Hey que tal a todos, bienvenidos a este nuevo video en donde vamos a reseñar el medio metraje The Fist of Amrita o Amrita no Kyogen, entonces veamos algunas imágenes y les cuento de que va este nuevo anime El medio metraje dirigido por Saku Sakamoto nos cuenta la historia de tres niñas que presencian un suicidio en donde una mujer salta de un edificio y estas niñas salen corriendo un poco de manera boyerística a ver que fue lo que sucedió y a curiosear un poco y en este edificio se dan cuenta que la realidad o el tiempo y la muerte de esta mujer abriría un portal hacia un mundo totalmente terrorífico y en este edificio tendrán que sortear el ataque de unos monstruos deformes que tomarán posesión de ellas Tamagi, nuestra protagonista, tendrá que enfrentarse no solo a una realidad fragmentada en este edificio sino también al concepto de vida y muerte y de exploración y evolución filosófica entonces es una película o un medio metraje que seguramente los dejará pensando un buen rato The Fist of Amrita es una precuela o un spin-off de Argan Signs of Vermillion del 2018 una película que ciertamente los amantes del anime y los amantes del terror sobre todo la vieron en el 2018 y le abrieron la puerta a Saku Sakamoto que es un director que prácticamente en el anime ha tenido muchos trabajos y ha tenido de cierta manera una apertura en el género del terror en esta película del 2018 de Argan prácticamente Sakamoto crea un universo a partir de los insectos en esta película creo que se deslumbra muchísimo mejor la idea de este director y The Fist of Amrita es prácticamente como un complemento si ya han visto esta película para mí tienen que ver primero la película del 2018 Argan y luego disfrutar de este spin-off o de esta precuela que prácticamente trata de encajar lo que sucedió con los acontecimientos de la primera película y también expandiendo el universo que Sakamoto está creando con estas dos películas The Fist of Amrita continúa con estos elementos de horror sobrenatural que ya veíamos en la película del 2018 y enfrenta a estas niñas a un entorno de pesadilla tras ver un suicidio que pasa en los primeros minutos que casi como que es el cebo de la trampa que es este edificio mismo edificio que ya veíamos en la película del 2018 de Argan en donde Rin, la protagonista de esa película prácticamente entraba a este edificio y se quejaba de el arriendo que ella estaba pagando y la expectativa de ver su realidad entonces creo que ahí comienza a conectar Sakamoto todas las piezas y nos empieza a dar como un festín de lo que ya veíamos en la anterior película pero un poco más directo si bien es una película polarizante porque a muchas personas no le gustó y a otras que siguen el trabajo de Sakamoto creo que les gusta un poco este estilo creo que tiene un diseño de monstruos muy interesante creo que la visión del director en cuanto al terror es muy clara y muy contundente además de creativa y esto lo mezcla con escenas de body horror y terror psicológico en donde vemos atrapada a la protagonista en un entorno casi que surreal casi que onírico y en una pesadilla que mezcla cuerpos desformados sangre y elementos del terror psicológico un poco más perturbadores creo que es un ensayo más poético y filosófico que espectacular y gorf a pesar de que tenemos escenas en donde vemos cuerpos totalmente perturbados o cuerpos modificados y también vemos escenas de muertes que son muy bien logradas creo que la película es más un ensayo sobre lo que es la vida, la muerte, la evolución, el cambio estos momentos en donde las niñas tienen esta curiosidad y también un poco ampliando la filosofía o la esencia de la película del 2018 creo que la película no llega a ser tan buena como la del 2018 debido a diferentes elementos que ya hablaremos de ello pero sobre todo porque la primera dejó un precedente muy bueno y es una gran película que se la recomiendo sobre todo por el hecho de mezclar este terror kafkiano estos insectos que casi que son como una invasión o como una plaga que se va extendiendo a través del mundo y crea un apocalipsis y estos elementos de universos paralelos universos fragmentados y también de la psicología que le meten en la película del 2018 con estos experimentos hacia los militares, hacia los soldados y toda esta simbología que tienen a través de las mariposas creo que es muy interesante creo que la película del 2018 está lejos de esta película pero este es un excelente complemento creo que además de la escena final que las personas que ya han visto la película del 2018 al ver esta escena final y conectarla con la película de Argan creo que se van a dar cuenta o van a revelar muchos secretos que tenía Sakamoto para todos nosotros lo que sí hace muy bien esta película es heredar el ambiente opresivo que rodeaba a Rin casi que ominoso en todos los lugares en donde ella corría y en este caso a Tamagi como que la vemos luchar contra esta misma fuerza y creo que Sakamoto es un director que ha demostrado que puede llevar esta idea a diferentes escenarios con diferentes personajes en la película del 2018 el concepto o la figura de los insectos tenía mucha más relevancia que en The Fist of Amrita y aquí en esta película o en este medio metraje se siente más como un paisaje y nos enfocamos mucho más en la experiencia de Tamagi y cómo enfrenta a estos monstruos y cómo enfrenta al terror psicológico de estar metida en este edificio estar metida casi que en un bucle y las diferencias con el filme del 2018 casi que son abismales primero la película del 2018 tiene una animación casi que impecable una animación muy bien cuidada y muy bien hecha en este caso es una animación un poco más artesanal un poco más de bajo presupuesto en la película del 2018 teníamos un misterio casi que lovecraftiano y vamos desenredando un poco todos estos conceptos que tiene este director y en esta película es un festín un poco más de sangre un festín que tortura al personaje principal y lo lleva a transformarse un poco manteniendo este ambiente de Kafka y creo que es un poco más el show de mostrar cómo estos cuerpos se desmembran y cómo esta sangre surge más allá de la filosofía que veíamos y los pensamientos y toda esta idea que tenía la película del 2018 y hablando un poco del terror kafkiano creo que en la película del 2018 ya se preveía y ya se notaba un poco pero en esta película creo que las referencias son un poco más directas y más por el hecho de la escena final en donde estas niñas terminan en un tren y los que han leído la metamorfosis saben que el libro también termina en un tren como con una reflexión acerca de la muerte y de la sociedad creo que esta película hereda un poco eso además de obviamente todo el tema de los insectos y la transformación que tiene la protagonista es una película con una historia oscura con una estructura simple con personajes que son un poco simples para el estilo de animación y para el anime japonés que suele ser un poco más importante o detallista el hecho de crear un personaje que sea totalmente tridimensional creo que es una película más de disfrute más de ampliar el universo que ya teníamos el estilo de animación que es lo que puede ser que no le guste a muchas personas se caracteriza por un bajo nivel o una baja frecuencia de fotogramas en donde los personajes no están como muy bien ilustrados o no muy bien para las personas que están acostumbradas a estas ilustraciones o a estas animaciones de gran categoría de grandes productoras creo que los movimientos de los personajes son un poco raros se ven un poco choqueantes y a esto sumarle la cámara temblorosa o los ángulos o los movimientos de cámara que son un poco más temblorosos un poco más de 3D y los diseños de personajes que no son tan pulidos y al final estos elementos de terror terminan siendo no tan bien logrados y creo que es una película que no falla tanto en el levantamiento de los espacios en crear escenas y en crear los paisajes creo que es una película que lo hace muy bien a pesar de ser paisajes 3D y a pesar de ser una ilustración más moderna que contrasta con la animación de los personajes que es una película que el guión logra explotar muy bien la idea de Sakamoto y logra ser una película que se disfrute mucho en cuanto al género del terror no tanto a las personas que están buscando un anime muy bien logrado y además Sakamoto lo que hizo en este caso fue con un bajo presupuesto lograr hacer como un apéndice de la película del 2018 es una mente de un artista con ideas ambiciosas e inquietantes es la mente de un artista trabajando en pro de hacer avanzar el género del terror y no quedarnos en ideas vagas o en ideas ya sobre utilizadas y creo que el anime es un buen elemento o un buen medio para podernos traer estos experimentos del género del terror que gustan mucho y sobre todo los japoneses que tienen una visión del horror y del horror cósmico totalmente disruptiva entonces creo que más que una película este es un proyecto que vale la pena ver vale la pena estar pendiente de este director y creo que en este canal estaremos atentos de lo que vaya a sacar en futuros cercanos y ojalá logre explotar esta idea en un anime en conclusión creo que más allá de una reseña es una recomendación para que vayan a ver Argan Signs of Vermillion del 2018 y después vayan a ver The Feast of Amrita que creo que les va a gustar mucho a los amantes del género del terror a los amantes del anime creo que es algo obligatorio es un director totalmente novedoso y un talento que está surgiendo en estos últimos años entonces vayan a verla me dejan en los comentarios que tal les pareció este mediometraje que tal les pareció la película del 2018 y muchísimas gracias por llegar hasta este punto del video no olviden suscribirse activar la campana para que YouTube les avise cuando subo un nuevo video si tienen algún amigo o alguna amiga que les guste el género del terror que les guste el terror japonés y el anime compártanles este video compártanles este canal estaremos reseñando pronto más animes y nada no se pierdan todo el contenido que les tengo para ustedes mi nombre es Andrés Quintana esto es Fue Bófilo y nos vemos en la oscuridad y nos vemos en la oscuridad